...sobre la tragedia fueron los diputados en el Congreso de la República. Los parlamentarios solicitan a las autoridades de la Conred un informe para conocer el alto peligro en el que encontraban o se encontraban estos que fueron afectados. Nosotros como bancada vamos a solicitar una reunión y una citación con personal de la Conred para saber en qué condiciones estaba este terreno, si habían hecho algún tipo de denuncias o si las autoridades ya sabían sobre este terreno y sobre todo en Udevipo, si conocían que estos terrenos no podían ser habitables para que eso no vuelva a pasar. El año pasado fue en otro municipio de Guatemala, hoy pasa en Villanueva y no podemos permitir que esto siga sucediendo. Yo le pido a Conred, le pido al Ministerio de la Defensa que formen un comité de crisis para que hagan los análisis de todas las áreas que están en riesgo y especialmente de esas áreas donde están pobladas para que esto no vuelva a funcionar. El Estado de Guatemala no va a tener la capacidad para poder suplir las necesidades básicas para las personas que viven en riesgo y que después sean producto del efecto de un desastre natural. Lo ocurrido definitivamente el día de hoy es una muestra más de esa gran debilidad que tenemos de tener los espacios adecuados para que los guatemaltecos puedan vivir. Se sigue manteniendo la idea de que más o menos tenemos un déficit de un millón y medio de viviendas para la gente que definitivamente anda buscando dónde vivir decentemente y al no encontrar esas oportunidades como Estado, van a buscar en los barrancos, en los lugares donde definitivamente lo que encuentran es la muerte en vez de un buen vivir. Gracias. Gracias. Gracias.